Vamos a ver si tú sigues tu camino porque yo estoy aquí esperándola a ella y no quiero molestarla con nada. Pero uno tiene que reírse y todo. ¿Usted está seguro que la mujercita esa suya, la santa, la virgen, es lo que usted piensa? Porque no es lo que yo tengo aquí en el teléfono. Ahí viene con tu malicia, con tu cizaña. ¿Qué es lo que tú puedes tener en ese teléfono? No espere, que yo la voy a enseñar a usted. Sí, ven, muéstrame. La voy a enseñar ahora. Ay, Dios mío. Mire, y eso. Explíqueme esto. La santa. Nada más falta que salga con el velo de la monja puesto. Esto tiene que ser un montaje. ¿Qué montaje? ¿Un montaje? No. No puede ser posible lo que yo estoy viendo aquí. Ah, pues usted es. No. ¿Usted es lo que está? Esa no es Michelle. No, ¿quién es? No puede ser. Esa misma, esa misma que usted ve ahí. ¿Y cuándo fue eso, muchacha? Oh, hoy mismo. Eso fue hoy mismo. Vamos. Gracias.